Empezamos un nuevo día con la información más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Aunque la mañana en el Caribe empezaría con lluvias en el sur de Bolívar, Cesar y la Sierra Nevada con el paso de las horas, se esperan condiciones secas predominantes. Según los pronósticos en San Andrés y Providencia, se disfrutará de una mañana parcialmente nublada y con tiempo seco. Cauca, Nariño y el sur de Chocó prometen lluvias importantes, mientras que Valle del Cauca espera una mañana con lluvias menores. En la región andina, las precipitaciones serían ligeras y se podrían experimentar en el norte de Santander, Antioquia, Boyacá, oriente de Cundinamarca, Tolima y sectores de Huila. El cielo encapotado se mantendría durante la mañana en la Orinoquía, por lo que no se descartan lluvias en el occidente de Casanare y Arauca, así como en zonas puntuales de meta. Lluvias sectorizadas se calcula en Caquetá, occidente de Putumayo, Amazonas y Volpés, mientras que en el resto de la Amazonía se anticipa tiempo seco. Finalmente, Bogotá promete un cielo entreparcial y mayormente nublado y una mañana sin lluvias importantes. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Antioquia, donde se reportan inundaciones por desbordamiento de la quebrada San Miguel, causando afectaciones en viviendas y edificios en el municipio de Santo Domingo. Atención en Cundinamarca, donde reportan inundaciones y afectaciones en 15 viviendas del municipio La Peña. En Cundinamarca se reporta creciente súbita del Río Negro en el municipio de Jacopí. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en los departamentos de la región andina, así como en los departamentos de Cauca, Nariño y Meta. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.